Bienvenidos a Hachis Makeup Chama, ¿cómo estás? Bien, tú eres bella, está empoderadísima Hola Y neta, estamos muy felices de tenerla por acá Porque Confesiones de una Diva llegó Llegó, llegamos y llegamos aquí también para promocionar Ya te vimos en cabina de EXA disfrutándola al máximo ¿Tú cómo pensás en el agua? Así, tal cual Pues me pongo nerviosa todavía porque estoy fuera de confort Porque tú sabes que yo soy, no sé, una chica como de mi espacio Dices tú, entonces En la radio, o sea, es distinto Y la radio en vivo, de todo Porque yo tengo radio, digo, esa, pero es pregrabado O sea, si yo digo algo, lo corto Sí, y además yo sentía, por ejemplo, cuando estabas esperando así Dije, es que, no sé si ella sienta raro Que estamos esperando como el tiempo de corte Para que entre y todo eso ¿Cómo lo sentías? Sí, no, no me gustó Lo que pasa es que, claro, me daba como un poquito O sea, no sé, yo quedé como en shock Porque, no sé, tú sabes que una no controla lo que una dice A veces una dice de más No te preocupes, aquí puedes decir todo Aquí cortamos Aquí cortamos, hacemos lo que tú quieras Pero vamos a hablar de confesiones de una diva ¿Qué quieres saber? También lo vamos a hablar Ok Pero justo me encantaría saber cómo llega la idea de un libro a tu vida Pues yo siempre quería hacer un libro, Chama O sea, tú no quieres hacer un libro Pues todo el mundo, pero no lo tenemos Como algo que la da, que hay que hacerlo Entonces, bueno, llevaba muchos escribiendo Reuniendo las historias Viviendo las cosas para contarlas Sí Sobre todo Entonces, bueno, me gustó mucho el resultado final Este, aquí yo cuento todas, todas las cosas así O sea, como que si yo te doy a este libro y tú no me conoces Me vas a conocer toda desnuda al máximo Además el audiolibro está Sí, el audiolibro me encanta porque Aparte, o sea, como que tener el libro y tener el audiolibro Es la mejor combinación que puedes tener Porque estás escuchándolo mientras lo estás leyendo Y es como un podcast también Porque estás, estoy narrándolo yo Y me encanta O sea, como que se sabe que lo estoy narrando yo Pero me parece raro Porque como que también hay gente que no me conoce Y he visto que ha comprado el libro Y entonces me han llegado comentarios en mis redes ¿Qué es esto de Chama? ¿Tú sí sabes qué es Chama o no? Obviamente ¿Qué es Chama? No veo Es como muchachita Es como muchachita Sí, claro Chama Yo, o sea, déjame decirte He visto todos Mis videos Todos los videos Ah, que tú sí me conoces Ajá, yo sé, mira Sé desde que no te gustaría tener una amiga como la Meli Panda Ay no, qué fuerte No, pero la Meli Panda Si supieras que la queremos Sí Ahorita tuvo el bebé Me estaba saliendo en noticias Es que luego decían que no Y luego decían que no Y sí Al final yo nunca entendí Pero me encanta que tenga su bebé O sea, me encanta que ya lo haya tenido El padre todavía no sé quién es Eso sí Es como una cuestión ahí Pero Ni se sabrá, ¿no? No creo No sé No vi Pero claro Eso era por lo de Fer Ya entendí Sí, sí, sí O sea, yo me he metado ahí Todas sus polémicas Que muy buenas Hay que reconocerlo Polémicas sencillas No tan cancelables Exacto Porque luego ya se vuelve ahí muy raro Cuando están así de que muy gemis Pero ustedes siento que A la hora de contarlas A la hora de dar sus puntos de vista Como que aligeran la zona De lo que se hacen redes sociales Yo, bueno yo Porque la jose, la jose no Porque la jose, la jose no Ay, la jose Oye, porque a mí me gusta Como que ver el lado de todo O sea, yo soy como más calmada Y como que también con Radio Divasa Yo siento que yo tengo la responsabilidad De no cagarla Porque es Radio Divasa Entonces O sea, la jose dice los comentarios Pero al final de todo Como que yo quedo salpicada Pero salpicada, eh, mierda Porque la jose no ha acabado de todo Pero no, la da O sea, siento que Obviamente si hablamos de temas De actualidad Y si tenemos opiniones fuertes Que causan ruido Pero son opiniones sencillas No creo que sea nada O sea, tan fuerte Creo que lo más fuerte Que pasó ¿Cuál crees que es el momento Más fuerte de Radio Divasa? Para que te digas Wow, no, no, no Sí Pues, creo que es lo de los pantofes ¿No? Los pantofes Yo te dije Pero no lo quería decir yo Ay, no Ay, pero que Es que la dijera Sí Pero es que ya después de un año y medio Haciendo el podcast Nosotros comenzamos el podcast En mayo de 2021 O abril Por allá Entonces como que Obviamente después de un año De hacer un podcast Es como Dios mío No es que los temas se acaban Pero Como nosotros somos un podcast Y que hablamos lo que está pasando Y cada vez se vienen más problemas Con la gente Es que la gente también O sea, nosotras nada más Opinamos de lo que hace la gente Y la gente se engancha Y le sigue Y la gente hace O sea, si no quieres ser Hablada de En Radio Divasa No hagas cosas Para que te quemen, niña Exacto Oye, por ejemplo Ya que estamos hablando de polémicas Ahorita pasamos nuevamente al libro Me gustó mucho La que tuvieron con Kenya Oz En donde ya también Como que ella aligera todo De lo que pasó también hace un montón De años Y que la gente no perdona O sea, sigue Sí, no, me encantó Me encantó tener a Kenya en el podcast O sea, dos veces Lo tuvimos Y como que De hecho Yo hablo de ella en el libro Hay una época Es el capítulo Ay no, qué pena Porque yo hablo En este libro Hay una parte que yo hablo De mis primeras experiencias Siendo famosa Influencer Creadora de contenido Y justamente Una de mis primeras experiencias Fue esa Que yo estaba recién deportada Que me habían deportado De Estados Unidos Llegando para México Y ellas me invitan A lo que es este famoso Viaje a Tijuana Muy conocido Entonces yo hablo sobre esto Y yo era una creadora De contenido Digamos que relativamente Nueva en ese momento Y yo había visto Eso lo cuento aquí Pues que ellas Eran muy profesionales Que había conocido a esta chica Que la habían encerrado En un baño No sé, esas cosas Entonces bueno Yo llegué a escuchar El capítulo 11 Yo llegué a escuchar Ahí esa historia En donde dices que sí O sea, la viste Pero era también Muy callada En esa intensidad O sea, eran otras épocas Eran Obviamente ella no era La mujer que es en este momento O sea, el mujerón Que es ahorita Chaos Ninguna lo éramos Pues, o sea Éramos todas unas niñas Sí Todas Todas Y todavía seguimos siendo Algunas con hijos Algunas no Pero sí Este es el capítulo Donde habla de Ahorita están como metidas En una polémica Y yo quería hablar De esa radio divasa Lo que pasa es que Como ahorita no estamos Grabando radio divasa Pero quería ver Porque estamos cambiando De set No, vamos uno No, no, venga Esto que tres meses Pero sí Ay, extraño radio divasa Porque me encanta hablar De las cosas que están pasando Y justamente estaba viendo Que las mismas fans Como que de Kimberly Estaban como que unas cuentas No sé si tú sabes De lo que te estoy hablando Que había unas cuentas Como que Kimberly Press Tour Y cosas así Que están diciendo Como que coño Chama Si no te enfocas tú mismo En tu carrera musical Que eres la primera interesada Como es posible Ay, está muy fuerte Ay, está muy fuerte Yo quiero radio divasa De verdad Vamos a volver al 15 Dame la exclusiva Ahora de qué colores Va a ser tu set No, va a ser igual Va a ser igual Rosita Vamos a cambiar un poquito La estructura Como nos vamos a ver Porque nosotros En radio divasa Haremos así Como que Nosotros tuvimos dos sets Ok Y ahorita estamos trabajando En el tercero Pero antes de trabajar En el tercero Estamos cambiándonos En un lugar Porque lo grabamos Como en un hexa Como en una cosa así Pero no hexa Sino otra Y entonces Ay, esa gente Nos robó el set No nos robó el set Vente para acá Vente para acá Ay Estaba viendo Que aquí hay como Muchos espacios Muchas cositas Para estar Están 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 ¿Cuánto pagas aquí More por rentar? No, aquí trabajamos Pero tú vente Y vemos No, bueno Porque eso es lo que Estamos viendo La producción Y los costos Les gustaría Que la divasa Estudiera Lo podemos grabar Aquí Total Yo, neta Te voy a decir algo En Guadalajara Y hace mucho tiempo Cuando yo vi La primer cabina Que me encantaba Y que yo me quedo Con esa en el corazón La que era Con la uva Eso me encanta Esa es mi set favorito Yo la llegué a proponer Para que allá Cuando hicieran Las remodelaciones De las cabinas Estuviera así Ese set me encanta Porque es como que Tú te puedes ver Con la otra persona Y eso es lo que no me gusta Del set actual Que nosotros tenemos Porque nosotros Estamos así como En una mesa Y es como muy panelista Sí Pero vamos a volver A hacer así O sea Lo que pedimos Fue, o sea Sí vamos a estar Más reducidas en espacio Porque antes teníamos Como cuatro metros de altura Y escaleras Y escaleras Y las vamos a seguir teniendo Pero pedí que partieran la mesa Para que sea así En lo que nos cambiamos Al set ¿Saben eso? Es rapidito Un serrucho Y ya Está bien Una repinta Ay, qué bonito Me encanta Pero sí Oye, hablemos Nuevamente del libro Porque hay capítulos morados Hay capítulos rositas Entiendo que los rositas Son tuyos Los capítulos rositas Son míos Y los morados También son míos Pero los morados Son como La perspectiva detrás de cámara De la divasa O sea De la Pedro De la Pedro Entonces son como Un capítulo rosado No, o sea Son como capítulos morados Que son Los de Por ejemplo Aquí están En el índice En el índice Dices tú Ajá Y los capítulos rosados Son ya la divasa Que sale como esta personalidad Es más divertida De leer O sea Ambas partes Son importantes Pero obviamente Mis capítulos favoritos Son los de la divasa Porque O sea Tú notas la diferencia Mientras los estás leyendo Porque Y en el audiolibro También se nota Pues Porque Fue como Unas cosas que me pidieron Y que yo quería hacer así De De que O sea Como para hacerlo Más dinámico Más divertido Que la gente realmente conozca Y el libro tiene muchos detalles Por ejemplo Puedes estar en un capítulo morado Pero te llega una frase rosada Que es como si la divasa Se estuviese por ejemplo Metiendo A dar una opinión Y yo aquí Salía La divasa Dice Pues deberían estar contentos Porque mi llegada Ha cambiado más de una vida Y ha iluminado otros caminos A quien no le guste Que sintonice otra cuenta Es que amo Te conviertes Es que llega Llega tu fuerza Pero estoy trabajando En mi personalidad Porque yo quisiera Tener esa fuerza Todo el tiempo Y siento que Lo que te estoy dando En este momento Que es como una voz alzada Yo siempre lo he hecho Pero esto es como Gritado Cuatro veces eso Ok Pero es como que Si yo fuese a hablar Siempre así Tú no estás gritando así Pero habla Yo quedo como la loca Como la que habla así sola ¿Quieres que sea tu Pedro? Voy a ser tu Pedro ¿Quieres que sea tu cosa? Voy a ser tu cosa Tú dime ¿En qué momento? No, bueno O sea que como diva Ya había puesto los ojos En lo alto Y siendo la más arrecha Tenía que tomar una decisión Cuando me deportaba Ay que fue ¿Cuál sería el capítulo Que más te gusta de este libro? Hay muchos capítulos bonitos Es que muchos me gustan Tengo capítulos menos favoritos ¿Cuál? En realidad O sea por ejemplo Vamos a ver Capítulo 1 Este soy yo Me encanta Capítulo 2 El nacimiento de una diva Siento que es importante Porque es un capítulo Que narra todo lo que es Cómo creyó la divasa O sea como surgió Capítulo 3 Conoce a la diva salada Porque es conociendo ya O sea las primeras palabras De la divasa Sus primeros pasos en la fama Orgulloso de mí De quien soy Es como más De la identidad De todo este tema De la lucha por los derechos Lo más importante Para mí está lejos Es un capítulo chévere Pero es un capítulo Como que bueno Como que A mí me dolió mucho Escribirlo Porque habla mucho Sobre mi familia Y entonces habla Sobre cómo es el proceso De estar fuera De o sea llegar a un país Con otras bases O sea que yo no conocía México ni nada Y que me terminé adaptando Pero que al final Tú extrañas Todos los días Obviamente tú extrañas Todos los días Tu familia Tu casa Bueno si eres de otro lado De aquí No vives aquí En Ciudad de México También te podrías O sea yo llega Por ejemplo La mañana Termina de despertar Así Extrañas tu familia No sé Comes Extrañas tu familia Sales de trabajar O sea ya en tus momentos A solas Si se siente mucho La ausencia Sí Justamente por eso No me imagino Como ya en otro país Que dices En otro país Es súper fuerte Porque fíjate Que yo no veo A mi familia Tan seguido Como que una vez Cada dos O sea como que Dos veces por año Algo así Pero también Viva no de lejitas Mejor Porque Bueno es que de repente De repente No sino que bueno No sé O sea como que También estoy trabajando Yo en desarrollarme Yo misma como una ser Humana independiente Que es la idea Es parte y parte Oye En el amor ¿Cómo andamos? Divaza Porque te vivas Hay un capítulo de eso También Una divaza enamorada Que es el capítulo 8 O sea yo en el amor Estoy feliz Disfrutando de ¿Cómo es que dice? Feliz y contenta Feliz y contenta Enamorada de la vida No bueno Sí O sea estoy en En mi era De como de salir Con las personas Conocer personas Ayer estaba en una cita Supuestamente Lo que pasa Es que no entendí Esa cita ¿Por qué? Porque fue como Que no sé Una cita de Grindel Pues ¿Y no te causa Así como que miedito? Claro siempre Pero bueno Horrible Que me secuestren Y así ¿Te reconoció Como figura pública? No No es complicado ¿Por qué? No porque yo no le digo A la gente Que yo soy Britney Spears Pero obviamente ¿Quién ha visto? Pero quién ha visto Pero no Es que son señores Empresarios Son otra tarde Ay Puro sugar Andas en modo sugar Claro amor Si no O sea De dónde salen Los libros Cómo se ponen En las tiendas Obviamente no es El capital mío O sea Y digamos Que te gustó Físicamente Pero ya En la esencia No sé Podría volverlo a ver Lo que pasa Es que no No ha pasado O ayer Eres de esas chicas Que da el beso En la primera sección Claro Besito ¿Sí? Beso y más ¿Tú no? No Yo la neta Es como que Me gusta dejar las picayas Eres de las de antes Sí De las originales Calentador Me lo dice Sí No, no Yo no O sea Más bien a mí me molesta Que sean así ¿Por qué chamas? Porque chamas ¿Cómo la empleo de viernes? Sí Porque chamas Claro No porque Bueno No sé Como que Yo soy una mujer Que entrega todo Yo entrego Y soy apasionada Entonces yo Yo de verdad Que estamos Estamos viendo Pero sí quisiera un novio Lo que pasa es que Ahorita es complicado Porque bueno Ahorita estoy en giras de medios Estamos aquí Estamos allá Hoy estamos aquí Mañana no sabemos Y sí quiero Pero No me vendrá Busca una relación Como el fotógrafo Que Se llama Henry Pero se me fue Ah como la Henry Como la Henry Que Muy bien la Henry La estamos compartiendo Mexicano Y que Oye Ha trascendido Con sus fotografías Pero su relación Es como el ghost Claro Con el australiano Monta Mi amor Te mandamos un beso Claro Me gustaría algo así Algo lindo Algo así Algo lindo Algo cute Que por cierto En el pride Estuviste Estuve con ella Sí Estuve Ella tenía las alas Me dijo Bueno chamas Porque yo le dije Bebé Usa las alas De arco iris Porque sabes Que ella hace las sesiones De las alas Sí Y yo le digo En Venezuela Hay una fotógrafa Muy famosa Que ella fue la que tomó Las fotos de este libro La Que están increíbles La José Mata Y la Sam Kurt Ellas también hacen las alas Pero en Venezuela Como que en los modelos De Victoria's Secret Pero entonces Ella hace lo mismo aquí Y entonces le dije Como eso Porque yo estaba viendo Si hacía las alas Con la José Mata O con la Henry Entonces le dije More sacaste las alas De rainbow Usa de arco iris Y ella me dijo Bueno bebé Primero las voy a sacar yo Y después te las pongo Entonces bueno Pero obviamente yo Subí la foto con ella también Y me encantó Porque siento que esa foto Es muy poderosa Representa mucho O sea me encantaron Esas alas Así como la diversidad Sí la verdad Estuvo muy cool Me encantó ese Pride Y pasarlo con ella Estuvo súper cool Qué bueno que ella estuvo Aquí ese día Sí La verdad es que Se vieron increíbles En redes sociales Otra cosa que te voy a preguntar Que va más de Lo que has vivido Dentro de tu podcast Por ejemplo Vamos a polémicas Incluso que han trascendido Como lo que hablábamos De I am fair De verdad tú Como Te considero que eres su amigo Porque la conoces Crees que de Brasil Hicieron una mala jugada A I am fair Sus amigas O sea bueno Lo que pasa es que Es complicado Porque siento que Cuando estás en la cima Todo el mundo va a querer Tirarte rocas Como dice Taylor Studios O sea la gente no le gusta Ver a la gente brillada Entonces me imagino Que lo que pasó Fue eso Pues o sea Yo la verdad No sé Imagínate ya se me olvido Imagínate Porque como que Eso es lo que pasa En internet Pasa una cosa Y como que a las dos semanas Ya la gente se olvidó Entonces me cuesta Un poquito recordar Pero creo que el problema Pero creo que el problema era Como que ella estaba Como que salieron Las alegaciones De las amigas Ajá La montañaron La montañaron Entonces bueno Eso estuvo a fuego Porque obviamente A nadie le gusta sentir Que todo el mundo La está odiando Y que todo el mundo Porque si me acuerdo Que mi para ti Era todo el mundo O sea como que Sus amigas Se pusieron de acuerdo Para hablar mal Pero la que me encantó Ahí fue Nicole Que pues ella Como que no dijo nada Neutral Y se quedó callita Hizo como un títico Como con unas canciones ahí Entonces bueno Siento que O sea Eso no se siente bonito Pues que todo el mundo Te lance bombas Cuando se supone Que eran tus amigos Exacto La entiendo a ella Pero también entiendo No a las víctimas No sé como se llama eso ¿Son víctimas? No son como bueno La contraparte La contraparte Como que bueno Dices tú Pues mira Ahí se notó Que no eran tantas No pero Fer Ahorita lo está dando Me encanta lo que está haciendo Hasta ahorita En su cantante En su era de cantante Está O sea que vas a cargarse En el 12 de agosto Creo que es no sé Un día Estoy como informada Como uno ahorita Pero algo que si no No sé O sea como que yo Yo sigo su grupo Y estoy en su grupo Y estoy viendo como que bueno Que ya va a dejar De ser influencer Y de subir tiktoks Y ya se va a dedicar Nada más a la música Y es como que niña Justo O sea como O sea también Amamos verte bailar Y darla Amamos esa cinturita Es como que si yo Por hacer un libro Voy a dejar de O sea ahora voy a escribir libros Nada más voy a escribir libros No puede ser No puede ser Bueno Gracias por estar aquí Llegamos al final De esa entrevista Pero Cuando se estaba poniendo buena Se estaba poniendo buena Cuando estaba hablando El chino Pero total Pero total Viene la fuerte Viene la fuerte Te quiero esperar Ah viene la fuerte Sí O sea y es contigo también Sí Ay viene la fuerte Te quiero invitar nuevamente Pero Ya para maquillarnos En un futuro Para que nos sigas Ajá Y todo esto va Aquí es tu casa Gracias por estar aquí Y recuerden Confesiones De una diva Para que vayan Ya en librerías Y voy a tener una firma De todos los que se quieran acercar Chamos voy a estar Este 1 de septiembre En Reforma 222 En la librería Porrua Firmando libros Ok Y bueno Te voy a pedir que me firmes uno Obvio amor Para todos los que vean este video Pero no tengo charpi Tienes Ah te paso uno Te paso uno Bueno nos despedimos Besos Besos Mua Mua